Con permiso Ahorita les cuento algo de quien soy Bajo de estatura como todo chapo bravo si lo soy Desde plebe siempre le he buscado Andando en las calles bien que me he forjado Y hoy disfruto la vida que me tocó Cruzando gente fue como esto comenzó Pero las rejas terminaron mi labor Salí buscando un jale derecho Pero la verdad no se me da bien eso Y retomé el camino chueco firme estoy Pura figuras de cuatro lados les manejo yo Con más uno entran las llamadas ya se coronó Con las camionetas roculadas, camisa de cuadro, las botas de chamba Así el gobierno nunca se va a dar color Y esta se va hasta Tijuana con patavo Lo que yo más quiero es a mi cachorro Diego al cien estoy Tengo unos amigos que son como hermanos Y saben quienes son Compa Russell y mi compa Cabe Nos pintamos solos para ser de madre La tía Juana hace años que nos adoptó Doble y muy sencillo Humilde me navego yo Soy maestro del engaño y nunca ando de fanfarrón Mis angudas lo traigo en el brazo Una reina en casa que siempre está orando Gracias a mi Dios por darme tanta bendición Si hay motivo de festejo pues lo hacemos porque no Ya sea en una, una casa musiquita y con alcohol Cuando hay chanza nos despabilamos Agarro camino, rumbo para el rancho Ya me despido, soy el tabo, sí señor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!